Hola a todos, aquí les vamos a hacer llegar la construcción de nuestro pesebre. Hemos empezado formando todo el rebaño, todos los animalitos, los carneritos, las gallinitas, la vaquita, los búhos, todos los animalitos que están emocionados porque van a ser nuestro niño Jesús. Están aquí ensayando el coro de las voces de Lima, están al costado de la catedral, los animalitos también están alborotados, esperando que llegue el nacimiento del niño Jesús. En el primer nivel tenemos los cuis desesperados porque ya quieren saltar, no saben que esta noche van a ser parte de nuestra mesa. Al costado tenemos nuestra olla de cereales donde está el trigo, el maíz y todos los cereales que nos sirven para nuestra alimentación. Bueno, está también otro misterio que es parte de la familia, tenemos nuevamente los animalitos que están esperando, desesperados por llegar al pesebre para darle el abrazo al niño Jesús. Aquí estamos viendo en primer nivel al abuelito emocionado, tratando de repasar las líneas para que pueda dar la lectura del nacimiento del niño Jesús. Le dicen que la virgencita ya está con dolores de parto y voy a mostrarles aquí en la parte superior cómo la estrella de Belén ya va anunciando de que el niño ya va a nacer. Entonces, bajando, regresamos al pesebre, donde vemos que está bien resguardado el pesebre con los cascanueces que están en la parte posterior, vigilando que no haya ningún alboroto, que la virgencita esté esperando ya con sus dolores de parto. Ella está tranquila, San José la cuida y están cuidándose para que puedan esperar en cualquier momento el nacimiento del niño Jesús. Están los reyes magos, anunciados por la estrella de Belén. Y sobre todo, que en esta Navidad les deseamos que la paz reina en sus hogares, que toda la familia se encuentre unida. Y sobre todo, que en esta Navidad les deseamos que la paz reina en sus hogares,